... Buenas noches y bienvenidos. Hoy en un enclave benarmadense tan especial como la Gruta de Lourdes... ...se ha llevado a cabo la ofrenda de cada 11 de febrero... ...a esta venerada imagen. El concejal de deportes Joaquín Villazón... ...ha presentado esta mañana en Alcaldía... ...el evento Calamorro Sky Race... ...que celebra su duodécima edición... ...inaugurando el Circuito Oficial de Carreras por Montaña... ...el próximo 16 de febrero... ...y el Ayuntamiento de Benalmádena declaró a probo ayer... ...en sesión del Pleno Extraordinaria... ...de declarar de especial interés... ...la obra del nuevo complejo Marimar Plaza... ...que estará ubicado en la playa de Los Merilleros. El concejal de seguridad Javier Marín... ...ha encabezado la ofrenda que anualmente... ...se hace a la Virgen de Lourdes... ...por parte de los miembros de Protección Civil... ...un acto sencillo, breve y emotivo. Es uno de los lugares de Benalmádena... ...verdaderamente mágicos y con encanto... ...es la Gruta de la Virgen de Lourdes... ...que se encuentra junto a la estupa budista... ...y al recinto que sirve de escenario a El Paso. Un lugar pequeño pero asombrosamente bello... ...con impresionantes vistas... ...y con un humilde altar... ...donde permanece una preciosa imagen... ...de la Virgen de Lourdes. Cada 11 de febrero esta Virgen... ...patrona de los voluntarios de Protección Civil... ...recibe la ofrenda de este colectivo. En el día de hoy nos encontramos celebrando aquí... ...en la Gruta de la Virgen de Lourdes... ...la festividad de Protección Civil... ...Protección Civil tiene a la Virgen de Lourdes... ...como protectora de ellos... ...y nosotros aquí como corporación... ...pues queremos también rendir nuestro pequeño... ...homenaje a la agrupación... ...pues por el empeño que pone a diario... ...pues por estar colaborando en todos y cada uno... ...de los eventos que necesita nuestro municipio... ...y que ellos están como he dicho anteriormente... ...pues siempre al pie del cañón. Quiero también agradecer a María Márquez... ...que es quien cuida de este entorno tan maravilloso... ...que anteriormente también lo hacía junto con su marido... ...con José, pues que desde hace ya unos años nos dejó... ...y han dejado aquí y están dejando una huella... ...impresionante en nuestro municipio... ...sobre todo porque son capaces de tener... ...este marco tan bonito en mitad de nuestro municipio... ...cuidándolo y teniéndolo a diario pues siempre... ...preparado para que podamos visitarlo... ...cosa que recomiendo a todos nuestros vecinos... ...ya que es un marco de mucha tranquilidad... ...mucha paz, con unas vistas impresionantes... ...y qué mejor sitio para que esté la Virgen de Lourdes... ...pues todos los días del año aquí... ...se le pueda realizar una visita. ...también quiero reiterar desde aquí mi agradecimiento nuevamente... ...a Protección Civil, a todos y cada uno de los voluntarios... ...de la agrupación por el esfuerzo que hacen siempre... ...pues en todos y cada uno de los eventos que hace nuestro municipio... ...sin ir más lejos, hace unos días... ...con las lluvias que cayeron y las tormentas... ...estuvieron toda la madrugada de ese viernes al sábado... ...trabajando de forma muy dura, colaborando con nuestra policía... ...bomberos, servicios operativos, con EMABESA... ...como uno más y sin olvidar de que su labor es una labor altruista... ...porque son voluntarios, así que desde aquí... ...muchísimas gracias por vuestro trabajo". La ofrenda de este año ha sido aún más emotiva si cabe... ...debido al mal estado de salud de alguien muy relacionado... ...con protección civil, en su honor y para pedir... ...por todos los que atraviesan circunstancias delicadas... ...en este sentido, Javier Marín propuso un minuto de silencio... ...y se rezaron unas oraciones. María Márquez, como incansable encargada... ...del cuidado y mantenimiento de la gruta... ...y Elisa Aragüez, que fue años atrás... ...camarera de la Virgen de Lourdes... ...en la malagueña parroquia de San Juan... ...estaban especialmente emocionadas. El 11 de febrero, lo que no puedo más... ...porque el nudo lo tengo, porque... ...y muchas gracias a todos que vienen... ...y que Dios os bendiga, la Virgen os bendiga... ...y... ...es un día muy especial. El 11 de febrero siempre siento... ...un latido muy fuerte, porque la Virgen a mí me ha ayudado muchísimo... ...y ahora, desde que vivo aquí... ...no voy a ver la San Juan... ...pero, desde que me enteré que estaba aquí en este sitio... ...tan maravilloso... ...pues, puedo, siempre que puedo... ...ahora he tenido un accidente... ...y quiero que todos... ...los enfermos, que se agarren a ella... ...que lo cura todo... ...no es que te cure, es que te da luz... ...te da un bienestar muy grande... ...y como a mí me lo ha hecho yo he venido hoy... ...precisamente, por darle las gracias. El jefe de la agrupación no se encontraba en la ofrenda... ...pero, en nombre de todos... ...nos habló José Aguilar... ...todo un veterano de protección civil en Benalmádena. Un año más, y ya con este son 30... ...coincide con el 40 aniversario de la Virgen de Lourdes... ...ellas, el 40, nosotros 30... ...venimos a realizar como voluntarios... ...la ofrenda floral de todos los años... ...para nosotros es un verdadero placer... ...que necesitar este lugar tan entrañable para nosotros... ...y de tan buenos recuerdos... ...y qué menos que hacerle la ofrenda de un ramo de flores... ...agradecer a los compañeros de la Orden de la Torre... ...que todos los años vienen... ...y por supuesto a María... ...que bueno, es el alma mater de mantener todo esto... ...vivo y demás... ...aunque este año tiene un grupillo de gente ayudándole también... ...cosa que me alegra... ...y que por supuesto aguanta con nosotros... ...esperamos que sigamos haciendo... ...dante muchos años más... ...esta ofrenda. La 12ª edición de la Calamorro Sky Race... ...se celebrará el próximo 16 de febrero... ...un evento organizado por el Club Alpino Benalmádena... ...que será la sede de la primera prueba de la Copa de Andalucía. El concejal de Deportes Joaquín Villazón... ...ha convocado a los medios esta mañana en Alcaldía... ...para presentar el evento Calamorro Sky Race... ...una prueba deportiva que llevará a los amantes... ...de la carrera de montaña hasta la cima del Calamorro. Estamos aquí para presentar la carrera del Calamorro... ...muy habitual aquí en nuestra ciudad, en nuestro pueblo... ...tengo aquí conmigo sentados a don Julio Perea... ...presidente de la Federación Andaluza... ...y a don José Carlos del Toro, presidente del Club Alpino... ...desde aquí lo primero que quiero agradecerles a los dos... ...que cuenten con nuestra sierra para hacer esta carrera... ...sé que para los dos es un esfuerzo muy grande... ...y un trabajo en organizar la carrera... ...todo desde fuera parece muy fácil... ...pero todo es muy dificultoso... ...todo tiene su trabajo... ...y por eso quiero agradecerlos... ...que cuenten con Benalmádena para eso. La prueba se realizará el próximo domingo... ...y como siempre digo a todos... ...es decir, todo aquel que quiera participar... ...todavía está a tiempo, es una carrera preciosa... ...es correr por nuestra sierra... ...estamos teniendo un tiempo maravilloso... ...que todavía va a acompañar más... ...yo sé que los que realmente competitivos... ...hay dos tipos de gente... ...la gente competitiva que hace más esfuerzo... ...y otros que son menos competitivos... ...pero marcan su meta en el esfuerzo de lo que ellos pueden hacer... ...y no en el ganar... ...y por eso lo que quiero es animaros a participar... ...en la carrera que realizaremos el próximo domingo. El concejal ha estado acompañado por José Carlos del Toro... ...presidente del Club Alpino Benalmádena... ...y Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montaña... ...del Toro ofreció algunos datos sobre los participantes... ...y el recorrido de la prueba. Esta prueba pertenece a la Copa Andaluza de Carreras por Montaña... ...de hecho es la primera prueba de esta edición 2020... ...llevamos ya 12 ediciones... ...en repetidas ocasiones hemos estado... ...en la Copa Andaluza de Carreras por Montaña... ...también en la Copa Provincial de aquí, de Málaga... ...contaremos en esta prueba con 500 participantes... ...repartidos en dos pruebas... ...una prueba que denominamos Calamorro Sky Race... ...es una prueba de 27 kilómetros con más de 2.200 metros positivos... ...y se caracteriza principalmente... ...porque tiene una agresiva subida por el espolón del Calamorro... ...para hacer cima en el Calamorro... ...donde es necesario hacer uso de manos... ...una pequeña trepada de aproximadamente un nivel tercer grado de escalada. Además el presidente del Club Alpino ha destacado el programa Eco Race... ...una iniciativa ecológica autoempuesta por la organización... ...para disminuir el uso de plásticos durante la prueba. Después de pasar por el Calamorro... ...por el primer avituallamiento... ...bajamos aquí otra vez al Polideportivo... ...que es donde es la salida... ...y subimos a las antenas, al Cerro Castillejo... ...allí también es una zona que... ...se le conoce como Los Bancales... ...una zona que... ...muchísimos años donde... ...cuando ha discurrido esta prueba... ...pues hemos tenido lluvia... ...se monta bastante barro... ...hemos tenido algunas veces que poner cuerdas fijas... ...este año parece que sí que... ...sí que nos va a hacer bueno... ...de ahí bajamos a la zona de la embotelladora de Mija... ...a la carretera de Mija... ...y volvemos a subir a las antenas... ...para bajar otra vez al Polideportivo. Esa es la prueba larga, la prueba reina... ...la prueba que puntúa... ...en la Copa Andaluza de Carreras por Montaña... ...y después para participantes más populares... ...tenemos una prueba de 17 kilómetros... ...ya el año pasado tuvimos la prueba larga... ...y la limitamos solamente a deportistas federados en montaña... ...este año está abierta tanto a federados como a no federados... ...sólo puntuarán en Copa los federados... ...y la prueba cortita la hemos recortado un poquito más... ...con respecto al año pasado". Por su parte Perea ha mostrado su apoyo y reconocimiento... ...a la competición. Nosotros desde hace muchos años apostamos por el medio ambiente... ...y nosotros nos impusimos en su día... ...un propio programa que llamamos Eco Race... ...en el que... ...este año pues no se van a utilizar vasos... ...el deportista tiene que ir con un bidón... ...y se le rellenará ese bidón o el recipiente que lleve... ...no vamos a utilizar cinta de balizaje... ...en la medida de lo posible en la prueba... ...solamente vamos a utilizar cinta de balizaje... ...en la zona urbana... ...y en algunos... ...y en los tramos peligrosos. El presidente de la federación ha destacado... ...que Benal Madena se convertirá en el epicentro... ...de las carreras de montaña. Y estoy aquí para manifestar el apoyo... ...y efectivamente reconocer el esfuerzo... ...que el Club Alpino Benal Madena viene haciendo... ...por darle cada vez más calidad... ...y entidad a nuestras pruebas... ...a nuestras pruebas de Andalucía... ...que ya gozan de prestigio... ...no solamente en nuestro territorio... ...sino fuera de Andalucía. De hecho, creo que hay participaciones... ...de deportistas extranjeros... ...y de muchísimas comunidades autónomas... ...más de todas las provincias... ...es decir, de las ocho provincias de Andalucía... ...luego, se puede decir perfectamente... ...que Benal Madena será el epicentro... ...de las carreras por montaña en Andalucía... ...que es lo mismo que decir... ...que es el territorio... ...Andalucía es el territorio más importante... ...en número y en cantidad... ...y en nivel deportivo... ...a nivel nacional. ...nuestras selecciones copan los podios... ...las selecciones andaluzas ¿no?... ...en el cual, el Club Alpino Benal Madena... ...aporta una gran participación... ...en nuestras selecciones... ...incluso el seleccionador... ...es miembro del Club Alpino Benal Madena... ...le estamos hablando... ...de una serie de factores... ...que nos hacen que efectivamente... ...darle la calidad... ...para que tenga el conocimiento ¿no?... El Club Alpino Benal Madena... ...coloca una vez más al municipio... ...en el mapa deportivo nacional... ...con la realización de esta prueba... ...un éxito más este club... ...que el año pasado se proclamó... ...campeón de Andalucía... ...y subcampeón de España. Calamorro en su 12... ...duodécima edición... ...vuelve otra vez digamos... ...al nivel de la Copa... ...que es lo máximo... ...porque nosotros... ...en Andalucía... ...tenemos posiblemente... ...unas 120 carreras... ...de las que tengamos de ellas... ...hay circuitos provinciales... ...en las ocho provincias... ...especialmente el de Málaga... ...es uno de los más numerosos... ...luego tenemos los campeonatos... ...son seis campeonatos... ...los que se hacen en Andalucía... ...en las divisas de carreras por montaña... ...en kilómetro vertical... ...ultra... ...nieve... ...línea como en este caso... ...y luego la Copa... ...la Copa de Andalucía... ...digamos, es la liga de las carreras por montaña... ...es la suma acumulativa... ...en el cual... ...pues... ...los deportistas que quieren... ...ver su... ...como todas las ligas... ...cuál es su nivel... ...o su permanencia... ...continuada... ...en los puestos principales... ...consiguen... ...el título de campeón de Copa... ...de Andalucía". Tras años de bloqueo... ...finalmente parece cerca... ...el fin de la residencia Marimar... ...que tiene los días contados... ...la declaración de especial interés... ...para el municipio... ...del proyecto de plaza... ...que ocupará su lugar. Durante el Pleno Extraordinario... ...celebrado ayer... ...se aprobó con los votos favorables... ...de los concejales del equipo de gobierno... ...PP y Ciudadanos... ...y los votos en contra de Vox... ...una moción para declarar... ...de especial interés... ...la obra de creación de Marimar Plaza... ...este será el nombre... ...del nuevo complejo... ...que la compañía mercantil... ...el Jardín de las Cigarreras... ...tiene proyectada para la zona... ...las obras consistirán... ...en el derribo del actual edificio... ...y la creación de un espacio comercial... ...orientado al servicio de las playas... ...y están presupuestadas... ...en aproximadamente 14 millones de euros. Ya solamente el fomento del empleo... ...creo que es bastante importante... ...en un municipio que el 97%... ...el Producto Interior Bruto... ...está basado en el turismo... ...y que tiene una alta estacionalidad... ...en la generación de empleo... ...habida cuenta que durante los meses de invierno... ...casi llegamos al 21% de desempleo... ...tenemos que buscar... ...digamos que acciones productivas... ...o inversión que permita mantener abierto... ...todo el año el municipio... ...y no solo durante los meses de verano... ...o temporada alta o media. En este caso, además... ...durante mucho tiempo... ...este edificio perteneció a la Fundación Unicaja... ...hablamos de la Residencia Marimar... ...un edificio que además estaba fuera de ordenación... ...que ocupaba 2.000 metros de playa... ...por fuera de la línea de dominio marítimo terrestre... ...que medioambientalmente era una aberración... ...a la actual ley de costa... ...y que además se encontraba abandonado... ...y que el interés de los propietarios... ...era construir un hotel de lujo... ...en primera línea de playa... ...pero sin garantizar... ...que iba a estar abierto todo el año". El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas... ...ha defendido los diversos aspectos... ...que hacen a esta obra merecedora... ...de la declaración de especial interés... ...Navas también ha puesto en valor... ...el proyecto como un elemento... ...que contribuirá a la desestacionalización... ...turística de Benalmádena. Desde el Ayuntamiento hemos maniobrado... ...muchísimo durante los últimos cuatro años... ...para traer un tipo de inversión sostenible... ...que permitiera llevar a cabo... ...una construcción que se integrase en el entorno... ...que liberase los metros de playa... ...que tenía ocupado... ...y que además generase empleo durante todo el año. Las circunstancias que daban lugar... ...a la especial utilidad de llevar a cabo esta inversión... ...era la demolición de un edificio fuera de ordenación... ...y la recuperación de 2.000 metros cuadrados de playa... ...la reordenación urbanística de la antigua Nacional 340... ...a su paso por la residencia Marimar... ...hablamos igualmente de fomento del empleo... ...tanto directo como indirecto... ...impulso y desarrollo de modalidades y tipologías turísticas... ...que contribuyan a la desestacionalización del turismo... ...en Benalmádena... ...la repercusión social de la ocupación... ...y repercusión medioambiental... ...y hablamos de una inversión de aproximadamente 14 millones de euros. El turno de debate ha contado con intervenciones de Gema Carrillo y Salvador Rodríguez. Primero, Carrillo anunció su voto en contra... ...dudando del beneficio para el municipio y la legalidad de la medida. Esto se deduce claramente que la empresa no lo ha solicitado... ...que resulta ser esto un requisito indispensable... ...para la aplicación de esta bonificación... ...ya que se trata de una bonificación de carácter rogado. Se da la misma circunstancia como usted comentaba que en la moción anterior... ...que ustedes quieren establecer un convenio en el que coste el compromiso... ...creo textualmente de nuevo, para la ejecución de inversiones en mobiliario urbano... ...y mejoras puntuales en el paseo marítimo por la cantidad de 100.000 euros... ...en colaboración directa con este ayuntamiento. Premisa que, de incluirse, vulneraría la Ley 9-2017 de contrato del sector público... ...dado que se adjudicarían unas obras de forma irregular... ...sin atender los principios de libre concurrencia y publicidad. Cuestión sobre la que nos mantendremos vigilantes. Por otro lado, y debido a la urgencia de este asunto... ...tampoco hemos tenido tiempo de consultar su expediente... ...puestión de especial interés, dado que la construcción actual... ...se encuentra en situación ilegal. Por su parte, Rodríguez ha anunciado el apoyo de su grupo... ...destacando la importancia de fomentar el trabajo... ...y la desestacionalización del sector turístico. Creo que es muy importante, precisamente porque buscamos un turismo de calidad... ...pues de recuperar un espacio para disfrute de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Así que desde Izquierda Unida estamos totalmente de acuerdo... ...y celebramos este tipo de convenios... ...que entendemos que debe de ser individual y estudiándolo uno a uno... ...pero que siempre y cuando fomente el empleo... ...y se recupere espacio para los vecinos y vecinas... ...estaremos totalmente de acuerdo. La ordenanza fiscal del ICO del Ayuntamiento de Benalmádena... ...prevé en su artículo décimo segundo... ...una bonificación de hasta el 95% del impuesto... ...a favor de las construcciones, instalaciones u obras... ...que sean declaradas de especial interés... ...o utilidad municipal... ...por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas o artísticas... ...correspondiendo dicha declaración al Pleno de la Corporación. Navas ha cerrado el debate contestando a las dudas generadas... ...por la edil de la agrupación de ultraderecha... ...primero ha hablado sobre el beneplácito de Costas. Me habla de Costas y de Medio Ambiente... ...bueno pues este proyecto sí ha pasado por Costas y por Medio Ambiente... ...tienen todo el beneplácito de Costas y Medio Ambiente... ...de hecho Costas está encantadísima del proyecto... ...y ellos decían que va a ser el primer edificio... ...de ordenación que se va a demoler en este país. Y además, a modo de anécdota, ¿no? La demolición, queríamos hacer una demolición con retroexcavadoras... ...y Costas quería dinamitarlo... ...porque decían, hombre, es que esto todos los días no se ve... ...y dinamitar un edificio en primera línea de playa... ...dice, salimos en Televisión Española. Entonces, con eso di respuesta un poco a la situación esa que usted me dice... ...de que si Costas y Medio Ambiente lo sabe... ...tenemos todos los informes favorables de Costas y de Medio Ambiente... ...y además fue requisito previo para que el inversor comprara la propiedad... ...porque de lo contrario el inversor no tenía garantías ni seguridad... ...de que la inversión que fuera a llevar allí fuera a llegar a buen puerto. Para finalizar, ha usado el caso de la remodelación del Plaza Mayor... ...como ejemplo similar en el supuesto de la intervención y obra conjunta. Conoce Plaza Mayor, sabe que hay un outlet, ¿no?, que se va a abrir en estos días, ¿no?... ...sabe que se ha retrasado casi tres meses su apertura... ...porque se le ha exigido a la promotora que el vial de acceso... ...lo ejecute con coste a la propia promotora, ¿no?... ...es algo discrecional, ¿verdad?, porque es una carretera pública... ...se le podía decir a la propia carretera del Estado... ...haga usted la obra y no porque está usted vulnerando los principios de concurrencia... ...y le han dicho, no, 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 ¿usted quiere abrir?, sí, yo le voy a dar los permisos... ...pero usted me tiene que arreglar el vial de entrada, los accesos, garantizarme esto... ...es algo discrecional, ¿verdad?, porque al final no es... ...ha vulnerado esa... aquí estamos haciendo algo parecido. Este próximo lunes 17, Antonia García presentará su libro... ...Fabulillas andaluzas en la Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena... ...con la compañía del Grupo Poetas Libres de Benalmádena... ...será en la propia sede de la asociación a partir de las seis de la tarde. Si algo caracteriza a la Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena... ...es el intenso ritmo de actividades que generan... ...y sumada a los talleres que se desarrollan en la actualidad... ...y a los nuevos proyectos en los que se está trabajando... ...y que verán a la luz en breve, el próximo lunes a partir de las seis de la tarde... ...se llevará a cabo la presentación del libro de Antonia García Ramos... ...Fabulillas andaluzas. Nacida en Vélez Málaga, estudió y vivió en Sevilla... ...desarrollando su trabajo durante 30 años... ...además impartió clases y organizó talleres de diversa índole... ...para el Ayuntamiento de la capital andaluza... ...para acabar en estos días viviendo en nuestro municipio. Desde niña tuvo como afición la lectura y la escritura... ...y es en este momento de su vida cuando da rienda... ...a todo lo que captan sus ojos y su corazón siente... ...surgiendo así favorillas andaluzas... ...una serie de relatos cortos con un claro mensaje de enseñanza... ...y cuyos personajes están basados en su mayoría... ...en animales que han convivido con ella. Algunos ya lo tenía escrito de hace algún tiempo... ...de los animalitos que yo convivio con ellos a lo largo de mi vida... ...y sobre todo mi hija tenía mucho interés en que eso... ...el público lo pudiera tenerlo... ...porque ella decía, dice, mamá, pero si estos libros... ...vas a una librería y hay cuentos que ni dicen nada... ...los tuyos dicen, porque son fabulillas y tienen una enseñanza. Y bueno, y esta primavera pues empecé a escribir muchos poemas... ...yo qué sé lo que tenía yo ahí dentro... ...como pude que he escrito 83 poemas... ...pero los poemas son mayores... ...y claro, cuando fui al registro pues iba en el paquete... ...los cuentos y los poemas... ...y entonces, yo lo de los poemas quería, como es algo de ahora... ...pues quería que la gente participara de ello también, ¿no? ...y bueno, pues a la hora de editar vi que juntos no pegaban... ...entonces digo, bueno, voy a lanzar primero las fabulillas... ...porque son fábulas con enseñanza... ...pero yo le llamo fabulillas para, como más cercanía... ...para los niños, fabulillas andalusas... ...porque hablan de las cosas de los animalitos... ...y otros también que, bueno, son pasajes imaginarios... ...pero que también tienen su enseñanza. A su llegada al municipio, Antonia consiguió contactar... ...con la Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena... ...y a través de su presidenta, Encarnación Jiménez... ...ha ido abriendo sus horizontes... ...lo que le ha permitido conocer a un buen grupo de poetas... ...que como ella, tienen el mismo sentir... ...y a ambos agradece su acogida. Yo le estoy muy agradecida a la Asociación de Mujeres... ...y sobre todo a su presidenta, Encarna... ...pues que me apoyó muchísimo y me abrió sus puertas. Y, bueno, ahora a lo mejor tengo posibilidades de hacerlo... ...en otros sitios, pero el pistoletazo de salida... ...va a ser a ir por el apoyo incondicional... ...porque a mí no me conocía nadie... ...bueno, ya he empezado a tener también contacto ya... ...le estoy muy agradecida a Fabulillas Andalusa... ...porque me ha unido a un grupo de personas afines a mí... ...los poetas, porque yo dije en el voluntariado... ...que también voy a la Asociación Danica Torres... ...pues a un compañero le dije... ...ay, tú podrías presentarme, no sé qué... ...yo, claro, como he vivido años fuera... ...aunque soy andaluza y de Vélez Málaga... ...pero he vivido muchos años fuera... ...y entonces, claro, aquí soy desconocida... ...y dice, pues mira, te voy a presentar al grupo de poetas... ...venta y tal día... ...y entonces, por eso, estoy muy agradecida a Fabulillas Andalusa... ...porque me ha unido a una gente afina... ...que es con las mismas finalidades que yo tengo". En su mente está como proyecto de futuro... ...la publicación de su segundo libro... ...en el que se recogerán los poemas que ya tiene escritos... ...de carácter más intimista y enfocado a un lector más adulto... ...en los que proyecta sus vivencias y su mundo interior... ...y que se titulará Destellos de Vida. "...pues el proyecto que tengo en el futuro... ...es sacar el resto de las poesías que hice toda esta primavera... ...que son ochenta y tantas, ochenta y cinco creo que vaya... ...porque ha sido ponerme, uy, lo que tenía dentro... ...madre mía, cómo podía tener tantas cosas dentro... ...y la he plasmado en el papel... ...y entonces se llama Destellos de Vida... ...y también lo haré, quizás no sé si en este año o en el próximo... ...pero está ahí porque quiero ir ampliando... ...y quiero compartirlo con las demás personas". No se olviden de la cita, Antonia García presentará su libro... ...Fabulillas Andaluzas este próximo lunes 17... ...a partir de las seis de la tarde... ...en la sede de la propia asociación... ...y estará acompañada por el grupo Poetas Libres de Benalmádena. Una fabulilla con connotaciones aquí de Benalmádena... ...jugando en la playa. Chapoteando en el agua iba el niño con su cubito y su pala... ...para hacer un agujero en la arena más grande que una nena... ...disfrutó mucho pero se olvidó de tapar el agujero cuando acabó... ...paseando una mujer mayor se cayó... ...se partió un pie y del agujero no se podía mover... ...Agata salió de él... ...una ambulancia la recogió y apareció en su casa... ...toda inflamada, dolorida y muy disgustada... ...el niño se quedó petrificado... ...era su abuela... ...entonces se acordó... ...de lo que pudo haber evitado... ...si el agujero hubiera tapado... ...amiguitos ya sabéis lo que pasa... ...se puede jugar pero después a tapar... ...dejar todo liso... ...para que otras personas sin poligro puedan pasear. Cine Club Más Madera nos trae para este jueves... ...una de las grandes ganadoras de la última edición... ...de los premios Goya... ...con cinco estatuillas... ...Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar... ...no se olviden de la cita en el Colegio Maravillas... ...a partir de las nueve de la noche. Esta semana llega a las pantallas en el Colegio Maravillas... ...la película Mientras dure la guerra... ...de Alejandro Amenábar... ...con Carraelejal de Eduard Fernández... ...antiprego en el reparto... ...este film se estrenó en España... ...el 27 de septiembre de 2019... ...consiguiendo hasta la fecha... ...cinco premios Goya... ...y nominaciones a los premios... ...Feroz, Forqué y Gaudí, entre otros. Este drama nos describe el verano de 1936 en España... ...cuando el célebre escritor Miguel de Unamuno... ...decide apoyar públicamente la sublevación militar... ...que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano... ...como rector de la Universidad de Salamanca. La deriva sangrienta del conflicto... ...y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros... ...provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial... ...y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca... ...y es nombrado jefe del Estado en la zona nacional... ...Unamuno acude a su palacio... ...decidido a hacerle una petición. La perspectiva que ofrece Alejandro Amenábar... ...de la Guerra Civil Española en Mientras dure la guerra... ...se sitúa en un punto intermedio... ...en la observación atenta de unos hechos determinados... ...durante los primeros días del conflicto. La película gira en torno a la posición inicial... ...que Miguel de Unamuno tuvo sobre la sublevación militar... ...aceptándola al no estar de acuerdo... ...con muchas de las decisiones del gobierno republicano... ...motivo por el que fue cesado de su cargo de rector... ...en la Universidad de Salamanca. Pero obviamente cambió, según el film... ...cuando algunos de sus amigos fueron represaliados por los fascistas. El cambio resultó drástico, además de lógico y coherente... ...inmortalizado en su discurso en el Paraninfo de la Universidad... ...donde desafió a los golpistas. En la sala, junto a él, estaban Millán Astray... ...y Carmen Polo de Franco... ...una de las principales valedoras y admiradoras de Unamuno... ...y tuvo que salir rápidamente... ...para evitar las iras de los presentes. La película está construida en progresión... ...hasta llegar a ese clímax dramático... ...no por conocido menos intenso... ...aunque la salida apresurada de Unamuno del Paraninfo... ...ayudado por la esposa del futuro dictador... ...contiene el inserto de dos manos unidas... ...que ideológicamente pueden dar que hablar. Amenábar intenta en todo momento situarse en las antípodas... ...de lo que normalmente se ha entendido y practicado... ...como cine sobre la contienda española. Aún no hay vencedores ni vencidos en lo que contempla el relato... ...que se ciñe mejor a la observación de los vaivenes ideológicos de Unamuno... ...y sobre todo, cómo fue tratado... ...tanto por los republicanos como por los fascistas. Es el estigma de las dos Españas... ...aunque representado de una forma distinta... ...en la que el director, elegante y a la vez tenso... ...no carga las tintas, sino que busca ese punto medio perfecto. Andalucía participa en la feria turística del Mediterráneo... ...que tiene lugar en Tel Aviv, intentando captar turismo israelí. La comunidad andaluza participa en la IMTM de Tel Aviv... ...para captar turistas del mercado israelí. Es la novena vez consecutiva que el destino... ...existe a esta feria de referencia en el sector... ...y con gran interés para el destino. Se trata de la edición número 25 de la feria internacional... ...Mediterranean Tourist Market... ...en la que se incidirá en la oferta cultural de la comunidad... ...para incrementar los viajeros procedentes de este mercado emisor. Este evento se considera el más importante del sector... ...que se celebra en el país... ...un emisor que en los últimos años... ...está mostrando un creciente interés por España en general... ...y por la comunidad andaluza en particular. Se trata de un cliente con gran potencial desestacionalizador... ...y atraído fundamentalmente por la cultura... ...en el que Andalucía cuenta con grandes expectativas... ...debido a las numerosas raíces históricas... ...la potente comunidad sefardí del Estado de Israel... ...y la existencia de numerosos productos... ...relacionados con los lazos culturales históricos y familiares. Los técnicos de turismo andaluz darán a conocer... ...las rutas que recorren recursos relacionados... ...con la presencia de la cultura judía... ...basados tanto en valores tangibles como intangibles. Además, en esta acción, cofinanciada con fondos FEDER... ...se incidirá en las posibilidades que ofrecen... ...las conexiones aéreas entre Tel Aviv y Málaga... ...imprescindibles para impulsar la accesibilidad del destino... ...y ganar cuota de mercado en este emisor. Paralelamente, se realizarán visitas a operadores... ...para darles a conocer la oferta del destino... ...y se prevé la participación andaluza... ...en otros actos promocionales organizados por Tourspaña... ...concretamente, una serie de citas con intermediarios del país... ...y una representación de agentes de viajes... ...y medios de comunicación. Repasamos todo lo que ha sido la actualidad en titulares. Ofrenda floral a la Virgen en la Gruta de Lourdes. Presentada la Caramorro Sky Race. Declarada de especial interés la obra de Marimar Plaza. Antónia García presenta su libro Fabulillas Andaluzas. Mientras dure la guerra, llega a Benalmádena... ...de la mano de Cineclub Más Madera. Andalucía intenta captar el turismo procedente de Israel. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas en ascenso en el interior... ...sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste disminuyendo durante la tarde... ...y girando a levante en la exarquía al final del día. La temperatura máxima prevista es de 23 grados y la mínima de 10. La temperatura máxima prevista es de 23 grados, society, Dulce, andurna. Andalucía integrígena en el ciervo. La temperatura máxima prevista es el que se debe Space deswegen, YН miserable Japan contramomde Island. La temperatura máxima prevista es de 24 grados La temperatura primero la primavera sea de forest imágenes Vista Lite blue verge de sensitivity. Esto ha sido todo por hoy. Y nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de Facebook, Youtube y Twitter. A continuación les dejamos con el programa El Turismo Nuestra Industria presentado por Francisco García. Que pasen buena noche. El Turismo Nuestra Industria